Vamos ahora a leer todo lo que son los principios de curación de actitudes y vamos a elegir el que más necesitamos trabajar en este momento. El primero es... Curación de actitudes es una metodología muy práctica para poder vivir en paz sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Son herramientas que nos permiten elegir la paz antes que el conflicto, no importa la situación que estemos viviendo. Son herramientas basadas en el amor y basadas en el perdón que nos abren las puertas a mejores relaciones humanas. Es una herramienta para vivir la vida, para conocerme y amarme más, para luego amar más a los demás. Las personas que vienen a nuestro centro vienen con muchos problemas, con muchos problemas de miedos, problemas de estrés, problemas de, sobre todo, de relaciones personales. Y curación de actitudes desde la primera sesión de nuestro grupo ya empieza a tener un cambio. Bueno, yo vine invitada cuando había un grupo de Secura y todo aquello que hace bien para mí. Entonces yo asisto. Y cuando yo encontré Secura, más nunca me he vuelto a ir. Curación de actitudes te ayuda a sanar cualquier tipo de problema que tengas, ya sea en relaciones, ya sea adicciones, tanto a la alcohol, a las drogas. No importa el conflicto que estés pasando, curación de actitudes puede ayudar. Con curación de actitudes he podido sanar todos esos recuerdos dolorosos desde el pasado. Ya puedo volver al pasado y venir y les. Porque me he liberado de todo el dolor que me ha causado. Me da mucha ansiedad y viendo a viajar al pasado y al futuro constantemente. Mi vida ha cambiado significativamente. Antes de Secura veía el ataque en los demás. A partir de Secura he aprendido a ver el amor en los demás y ver el amor en mí. Una vez estamos dentro de lo que es el proceso de la curación de actitudes, es maravilloso porque se descubren muchas cosas de nosotros mismos. Estoy practicando curación de actitudes desde hace cinco años. Me ha gustado porque he podido distribuir un antes y un después en mi forma de ver las cosas. Es una herramienta que trabaja para cualquier tipo de persona. No importa si eres pequeño o si eres grande. No importa donde estés. Trabaja en prisiones. Trabaja en centros con personas con cáncer. Con personas que tienen enfermedades catastróficas. También trabaja con personas que se están divorciando. Personas que se les dificulta vivir en paz. La mayoría de las actividades que hacemos son gratis. Otras tienen un costo lógico porque tenemos que recaudar fondos para poder seguir haciendo, para poder seguir ayudando a los demás. Y puede venir todo el que quiera. No importa sus creencias religiosas, sus condiciones económicas, su raza, no importa cualquiera que quiera venir y que quiera conocerse y quiera encontrar paz, puede venir al centro. Curación de actitudes está a nivel mundial en más de 56 países y en todos los continentes. Aquí en República Dominicana tenemos ya 7 años de constituidas. Nuestra visión de curación de actitudes es tener un grupo en cada provincia de nuestro país. Y también va a ayudar a formar nuevos centros en toda Latinoamérica. Ahora mismo, todo el servicio que se está dando en curación de actitudes es gratuito. Así que necesitamos fondos para poder pagar a nuestro grupo administrativo que trabaja aquí. Porque todo lo que realizamos es todo mundo. Estoy practicando curación de actitudes desde hace un año y medio. Invitaría a ser cura a todo aquel que desea ver la vida de otra manera, que desea descubrir la grandeza interior y ver el amor en cada uno de los seres humanos. Las personas para lograr una sanación tienen que trabajarse internamente. Y en los grupos, con las experiencias de los demás, puede sanar, puede sanar. Ahora, curación de actitudes tiene otras estrategias, como son talleres, cursos, cineforums, otro tipo de actividades que también tienen un objetivo, que es igual sanar, ayudarlos a sanar. Lo vamos combinando de manera que sea dinámica, o sea, que el centro tenga actividades dinámicas, que no solamente sea el centro, sino que tenga otro tipo de actividades. Y eso es lo que hace interesante el centro de San Rodríguez. Todo ser humano debería practicar curación de actitudes porque el motivo de la doña es ser feliz. Es vivir en paz, alegría, armonía con las demás personas, con el medio ambiente, con la vida. Entonces, todo el mundo quiere ser feliz. Y aquí se encuentra lo que es la verdadera felicidad, que la buscamos dentro de nosotros, no en el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!